En este video abordaremos una breve historia del dinero, su definición, sus funciones y los dos tipos de dinero que existen. Cuando los hombres comenzaron a producir algunos bienes, la única forma de beneficiarse era consumirlos o intercambiarlos por otros bienes que necesitaran. A medida que las poblaciones crecían en la antigüedad, los intercambios se volvieron más frecuentes y comunes y así fue como nació el comercio. Luego, al ver que el trueque tenía sus desventajas, comenzaron a utilizar lingotes de oro y plata como forma de pago, pues era relativamente más fácil transportarlos y cuantificarlos. Solo cientos de años después se empezó a usar las monedas y billetes como los conocemos hoy. El dinero se define popularmente como los billetes y monedas que tenemos en el bolsillo, pero una definición más completa sería esta. El dinero es todo medio de pago que las personas utilizan para comprar bienes y servicios. Ahora veamos las funciones del dinero. La primera es que funciona como un medio de pago. Los compradores entregan el dinero a los vendedores a cambio de un bien o servicio. Por ejemplo, cuando compramos una gaseosa en la tienda, entregamos el dinero y el vendedor nos entrega una gaseosa. La segunda función es como una unidad de cuenta. Es utilizado para anunciar el precio de un bien o servicio. O sea, lo normal es que veamos que en una tienda un televisor vale 300 dólares y no que tiene el valor de 10 camisas o 5 pares de zapatos. Por último, también funciona como un depósito de valor. El dinero es comúnmente aceptado por todos. Por eso, el vendedor acepta nuestro dinero hoy porque confía que puede guardarlo y cambiarlo más adelante por otros bienes. Finalmente, definamos los tipos de dinero. El primero es el dinero mercancía. Es un bien o objeto que tiene valor por sí mismo, además del valor de cambio al ser utilizado como moneda. Es decir, el objeto tendría valor así no se use como dinero. Por ejemplo, el oro, la plata o los cigarrillos se han usado como dinero mercancía a lo largo de la historia. En las cárceles todavía se ve mucho esta modalidad. El segundo tipo es el dinero fiduciario. Es el dinero que no tiene valor intrínseco. Es decir, son solo papeles u objetos conocidos como billetes y monedas, pero tienen el respaldo del gobierno y las personas confían que será aceptado para comprar bienes y servicios. Y de esta manera termina el video. Espero que te haya sido útil y recuerda que puedes dejar tus dudas o sugerencias en los comentarios.